Ahora que los tiempos duelen tanto y nubes no permiten ver el sol ¿Acaso habrá el amor que enciende el canto? Guitarra solidaria de tu voz depende Ahora que no hay verde en ciertos campos y soplan falsos vientos a estribo ¿Acaso habrá una brisa que en tus labios aleje la sequía y el dolor? Depende Depende de ti, depende La calle amaneciéndote en un día feliz Depende de ti, depende Un tiempo que precisa lo mejor de ti Depende de ti, depende Un canto necesario para el porvenir Depende de ti, depende De ti Si ves que saltan sombras de tus dudas Y quieres la verdad en su resplando Remóntate a los sueños que perduran Razones veteranas del amor Depende Y siembra flores frescas que perfuman La isla de los sueños y el honor Los árboles temprano en su hermosura Están pariendo un nuevo corazón Los árboles temprano en su hermosura Están pariendo un nuevo corazón Depende 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 La calle amaneciéndote en un día feliz Depende 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 Un tiempo que precisa lo mejor de ti Depende 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 Un canto necesario para el porvenir Depende 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 Y píntate campanas que redoblan Y es que de tu empeño depende el paso enorme De tus brazos el trigo fresco Y de tu corazón, de tu corazón depende el verso Y de tu voluntad no hacen razones que de ti depende De ti depende Al la ley, al la 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 ley Un tiempo que precisa lo mejor de ti Al la ley, al la la ley Un pacto necesario con el porvenir Al la ley, al la 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 ley Un tiempo que precisa lo mejor de ti Al la ley, al la 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 ley Un pacto necesario con el porvenir Al la ley, al la 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 ley Al la ley, al la 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 ley Depende de ti Depende de ti Al la ley 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 Al la ley